hola como estan amigos bienvenidos a este vídeo bueno un poco raro que voy a hacer pero que tenía ganas de hacer hace un tiempo y bueno hoy encontré el momento así que es un vídeo que en realidad sería es mi primer vídeo es el primer vídeo que voy a hacer de agradecimiento para todos esos amigos colegas y suscriptores en mis canales de facebook de mi canal de youtube y a mis a mis alumnos online a mis alumnos presenciales bueno a todos esos amigos que se interesan por por mi trabajo y bueno ya haciendo las cuentas ya hace más de 10 años que estoy en internet y estoy compartiendo información ya sea a través de partituras que uno sube a distintos foros a su propio sitio web a su fanpage de facebook a su canal de youtube que ya esté hace poquito a ver no quiero mentir pero este cumplimos el millón de visitas y los 4000 suscriptores así que para mí es una alegría enorme y es un número que nunca hubiese soñado lograr y bueno con muchísimos vídeos en donde mis amigos este y colegas como ustedes me dejan en general buenos comentarios así que ayer estaba bueno con un poco de tiempo como para repasar comentarios que a veces uno no tiene tiempo de leer que dejan que me dejan en los vídeos o a veces youtube no me informa de que me han dejado un comentario entonces no me entero a veces mucho tiempo después me entero de que me han dejado un comentario así que bueno ayer estuve un poco revisando viejos comentarios y nuevos comentarios y realmente me queme me quedé sorprendido por por la cantidad de buena onda que me tiran este al parecer les gustan mucho mis vídeos así que a mucha gente le ha servido y me lo agradece en los comentarios y a veces me pide más y a veces me tira una crítica constructiva bueno lo que quería hacer con este vídeo básicamente es seleccionar algunos porque realmente son muchísimos los mensajes que me dejan tales así que hay vídeos que solamente en un vídeo hay más de 130 mensajes bueno seleccioné solamente alguno porque realmente son casi este calculo que son más de son miles los los comentarios que hay a lo largo de mis este creo que 80 y pico de vídeos en youtube y después este calculo que habrá como 40 en facebook bueno quería simplemente compartir algunos de los comentarios que más me han gustado que he tenido tiempo también de ver y elegí algunos acá como para que este compartirlos con ustedes y realmente retribuirles esa esa buena onda también no que han tenido conmigo a ver si logró poner esto en pantalla completa bien vamos a empezar con la primera página acá con algunos estos son comentarios que me han dejado en distintos vídeos y nega craft por ejemplo es un usuario me dice muy bueno la verdad es que me sirvió muchísimo hace un año que venía practicando el tatamama el rulo con de rebote del cual yo hice un vídeo y no me salía y ahora gracias a vos lo hago perfectamente felicitaciones no dejes subir tus vídeos gracias ni a craft este vídeo podría durar 5 en vez de 15 y es porque merece cada segundo de los 15 que este vídeo fantástico excelente técnica y pedagogía suerte y buena vida qué lindo piropo gracias maxi 0 20 irwin medina cairo gracias por compartir tus técnicas me están haciendo las cosas más fáciles así como tú lo dices paciencia y práctica toxic 31 taxi la verdad sos muy buen docente para enseñar batería tus vídeos están re bien explicados gracias por enseñarnos cosas que nos quedan en el tintero y nos ayudan a progresar a los principiantes seguía si ingenio charles 75 way felicitaciones muy buena didáctica seriedad responsabilidad mucha dedicación saludos oa parece que parece que fuese una empresa de salud no una empresa de seguros algo así didáctica seriedad responsabilidad bueno me alegro que les guste igual a los muchachos y para mí es todo un halago que me digan esas cosas mega fer aguilar un metro estudio 2000 muy bien muchas gracias que buena es la edición de tus vídeos que bien que te des tiempo para explicar estos ejercicios con muchas personas a la primera no entendemos sigue así hermano bendiciones para ti los tuyos estar esperando ese videito brother bueno claro obviamente si no es fácil editar vídeos no es fácil hacerse el tiempo así que está buenísimo cuando cuando a uno se lo mencionan porque realmente a veces muchas veces es un esfuerzo si siempre es un personalidad pero muchas veces hasta es este conspirativo a veces con el trabajo de uno con dar clases porque realmente hacer vídeos editarlos subirlos lleva mucho tiempo sin lucas bolso no sabes cuánto me ayudó este vídeo para comenzar que buen swing de verdad gracias marca crack gracias amigos yo también soy baterista pero estaba bloqueado en una base y me ha dado una gran una idea genial bien bueno 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 tiene una idea genial carlos belmont hoy amigo la verdad me gusta tu positividad me alegra mucho que hayas hayan músicos como hayan músicos como tú me identifico vale la tola tocando ya la andans qué cara que dé muy bueno bien explicado de buen sonido jorge álvarez gracias por enseñarme por medio de este vídeo de verdad tenía muchos anhelos de saber leer música pero yo tengo una serie de vídeos en donde enseño la teoría rítmica de la música y le ha ayudado realmente es uno de los una serie de los vídeos que tienen más visitas en mi canal y dios lo está usando a usted para enseñarme no tenía plata para hacer el curso pero mi dios lo trajo a usted bendiciones reinaldo bueno me alegro que te haya servido reinaldo castillo hola espero que estés bien gracias por tus vídeos son muy didácticos fáciles de entender de eso se trata no sí gracias de nuevo saludos de venezuela venezuela qué lindo tengo un alumno online si un alumno que estudia batería conmigo a través de skype este de venezuela el hermoso país casa fia hola felicitaciones sos muy muy didáctico hoy no entendí a mi profesor sobre esto gracias a ti que queda más claro mucho más claro bien serías amable de alcanzar mesas hojas bien bueno ahí me está está haciendo un mangan son un mangas o ok gracias casa fia tan guerra lunática hola hola mi nombre es elizabeth pues si están mega bien los vídeos jeje ahí me están sirviendo demasiado o sea que mañana presentaré un examen para ingresar a una escuela de música y bueno me vienen de maravilla por cierto yo también toco la batería igual bala igual ya que tienes muy buenos vídeos bien gracias lunática jesús nava ya voy entendiendo amigo pienso igual que el camarada de acá abajo explica es muy práctico para que la gente entienda gracias pero debería haber más gente como vos saludos bueno con uno a mí ya me basta en juan camilo muñoz sánchez guau qué nombre muchas gracias por compartir el talento y la buena y fácil forma que tienes de enseñar para enseñar y que la gente entienda lo que explicas felicitaciones bien gracias juan ese tv n 86 amigo te agradezco mil por lo que enseñas en verdad cuesta demasiado encontrar en la red alguien que explique tan claro y bien te felicito sabes muy bien expresar esas cosas minuciosas que a veces nadie les toma mucha importancia saludos y mil gracias un abrazo qué lindo piropo también este hay gente igual que explica muy bien las cosas en internet me alegro que me crea uno de esos verica guau muchas gracias había buscado un vídeo como éste hace mucho tiempo me han ayudado mucho muchas gracias qué lindo jota aventurero mil gracias por tus importantes vídeos enseñanzas y tiempo dios te bendiga hermano a vos jota aventurero así en voz sacu si sigue subiendo por falló estudio audio pero aquí me enseñas mejor claro debe haber estado estudiando audio perceptiva y estaba viendo alguno de mis vídeos de teoría rítmica bueno me alegro que te haya servido juan molina esa de primera gracias tengo 33 diga 33 y comencé con las congas bien ahí un viaje e instrumento pero quiero aprender comprender así que de primera gracias juan me alegro tocayo juan camilo al gracias sigue cargando vídeos y tocando mucho tiempo empíricamente he tocado mucho tiempo empíricamente pero ahora me quedo me quedo bien claro algo que quería aprender desde hace mucho gracias bueno que bueno que iban los acentos bien que no se puede leer felipe matilia me encantan estos vídeos tienes tienes una capacidad didáctica muy buena gracias gracias a vos felipe chambala 09 ojalá mi profesor de música fueras tú en estos momentos chambala cogí lectura de pentagrama hace mucho tiempo atrás ya ni me acuerdo para tocar flauta dulce mira yo también mi primer instrumento fue flauta dulce en la escuela obviamente me enseñaban ahora quiero volver a refrescar y estoy cogiendo un curso en la universidad que de verdad no me ayuda en nada o que mala noticia chambala el maestro va muy rápido y ya la mayoría del grupo sabe cosas que yo no sé bien entiendo lo que decís chambala sigue generando vídeos así que de verdad me ayudan eres bien paciente y claro excelente profesor gracias saludos desde puerto rico guau una de la música afro cubana de puerto rico vamos ahí vamos con el son judy luna muchas gracias por tus vídeos no estás una idea lo que me ayudaron ni muchísimo y empecé de cero súper sencillos y muy bien explicado gracias gracias a vos judith javier gómez gracias por compartir este vídeo gracias a personas como vos puedo estudiar y mejorar día a día bien para eso estamos aldo reine muy bueno juan gracias por compartir este material sirve mucho para seguir metiéndole al estudio y no rendirse ante las barreras que se nos presentan en el camino abrazo y a seguir mirando tus vídeos como yo les digo y les cuento uno de mis vídeos estudiar música es enfrentarse a propósito a grandes desafíos y no es fácil tocar un instrumento musical ni estudiarlo si quieren cosas fáciles vayan a jugar a la playstation con sus amigos vayan a jugar a la canasta con su tía o al truco o algún juego de cartas dominar un instrumento como este no es fácil pero vale la pena el esfuerzo porque cuando obtener los resultados no es nada comparado con ni con un partido de truco ni con un partido de playstation este los resultados que uno obtiene y va ganando batalla batalla con este bicho hermoso realmente te quedan en la memoria durante toda tu vida mire todos los vídeos que colgaste y decirte que es un buen aporte lo que hiciste en mi particular caso soy peruano bien y las alturas y ahí nunca tuvimos clases de música en la hora de arte nos enseñaron a tejer lana etcétera sirvió también esto pero hoy mi rubro es la música por lo pronto empírico pero consciente de que saber la parte teórica complementará mis obras reiterados saludos y tal vez pedirte si puedes recomendarme algo didáctico en dvd sobre leer y escribir música saber que este chico también estaba viendo mis vídeos de teoría rítmica de la música así que lindo no sea a veces hay gente de tan lejos y en una realidad social totalmente distinta y este muchacho por ejemplo la hora de arte les enseñaban a tejer lana claro porque quizás era lo más práctico y lo que conseguía resultados en ese momento pero ahora este estás estudiando música y te das cuenta de que a veces la teoría te complementa no iba a complementar tu obra siempre el conocimiento teórico si bien lo importante y en la realidad es lo práctico la práctica siempre se la vas a sentir como más segura cuando tenés el fundamento teórico si no hay que estudiar solamente teoría ni hay que estudiar solamente práctica hay que tener un equilibrio entre las dos para que el conocimiento que vos tenés de algo sea equilibrado bien seguimos hay muchos de estos para que no se haga un poco tedioso después hacemos un segundo vídeo si hay 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 muchos realmente mucho yo les quería agradecer simplemente a bueno a todos ustedes por comentar y a los que incluso no comien no comentan pero miran mis vídeos y bueno y me siguen a veces a veces los profs los profes somos seres humanos como cualquier otro nos deprimimos y nos alegramos como cualquier otra vez estamos medios caídos y a veces un comentario es nos levanta el ánimo y para seguir haciendo vídeos a veces para meterle esfuerzos porque realmente este ya les digo estudiar y vivir de una de la ejecución y de la enseñanza de un instrumento nunca es fácil así que siempre son recibidos y siempre es un aliento para el alma y un combustible para él para el corazón cuando a uno le dejan aunque sea un mensajito así chiquitito de aliento sí así que les agradezco muchísimo les agradezco por este millón de visitas ojalá que haya muchos más este y por esos miles de seguidores esperemos que haya mucho más y espero que te sigan gustando mis vídeos bueno muchísimas gracias a todos gracias por los mensajes espero recibir más y nos vemos pronto hola cómo están amigos y bienvenidos mi nombre es juan cruz martínez y en este vídeo les voy a contar una novedad que voy a estar anunciando de manera oficial en unos pocos días más y que tiene que ver con el lanzamiento de mis clases de batería ahora de manera online por internet y a través de skype qué belleza la de max roach que perfección ahora vas a poder tomar una clase de batería conmigo desde la comodidad de tu casa y de tu dispositivo si el que uses por ejemplo una notebook una pc de escritorio una tablet un celular cualquier dispositivo que vos uses diariamente con conexión internet lo vas a poder usar también para tomar tu clase de batería conmigo de manera online y vía skype y agregamos las derechas intercaladas en el tom 2 algunas de las características de mis clases son que no son clases pregrabadas sino que son clases con transmisión en vivo indirecto vos de un lado yo del otro conectados por skype y haciendo una clase completa de batería como si fuese presencial pero desde la comodidad de tu casa desde tu habitación o donde vos tengas tu pad de práctica o en la sala de ensayo donde vos tenés tu batería desde cualquier lugar en donde vos uses internet y tengas tu dispositivo vas a poder hacer y tomar una clase de batería online conmigo mis clases online están presentadas en formato multicámara y con partitura en pantalla esto quiere decir que cada ejercicio y cada técnica que vamos a ver las vas a poder ver desde distintos ángulos y para priorizar siempre lo visual que es muy importante en una clase de batería e incluso sumado a eso a esas cámaras vas a poder ver la partitura del ejercicio que estemos practicando o del ritmo que estemos aprendiendo todo en la pantalla de tu dispositivo para darle a vamos a hacer un poquito menos suma y vamos a abrir la parte que vemos acá bueno el ritmo de zinc zinc tiene dos partes tiene una parte que es como si fuese la pregunta que se repite tres veces te invito a que te des una vuelta por la página web de mis clases online en donde vas a encontrar características detalles de las clases videos hechos por mí hablando un poco de las características de las clases e incluso videos subidos por mis propios alumnos teniendo su clase online conmigo como para que veas cómo es tomar una de estas clases bien también en un ritmo con mucho baile este un ritmo con mucho baile con mucho mucha onda y vamos a hacer la misma versión desde esta misma página web incluso vas a poder gestionar una clase demostrativa gratuita sin cargo alguno para que pruebes un poco de qué se tratan las clases me hagas cualquier pregunta que tengas despejes cualquier duda todo sin compromiso sin riesgo probar un ratito la clase y te sacas cualquier duda que tengas así que te invito a una vez más a la página web de las clases que es drumstudio-delmedio online.weebly.com espero que te gusten y verte pronto vamos a ver Gracias.